FABRICADO EN PARÍS Fabricado en París e instalado en 1883, este elemento de medición único en el mundo funcionaba de una manera muy sencilla e ingeniosa. Por dentro de la base visible existe un espacio hueco que conecta con la ría. La presión ejercida por el nivel del mar en un flotador situado en la zona inferior de la columna provocaba que la aguja indicadora, a través de un mecanismo de piñones y cadenas, reflejase en la esfera de la parte superior la altura de la marea. De esta manera se podía indicar a los barcos cuando había calado suficiente para navegar por la ría sin peligro de encallamiento. Como en el momento de su construcción la altura de marea máxima registrada era de 5,5 metros, en la esfera se indicaban 6 metros como la marea más alta posible.